Seguimos en esta terrible mañana de miércoles y ahora ya la tenemos en línea. Vamos a recibir a quien para mí es un ser de luz en este mundo. Se llama Florencia Ceruti, ella es consultora en decodificación. Buen día, Flor. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Estoy acá junto a mi compañera, Belén. ¿Cómo estás, Flor? Buenos días. ¿Estás todos ahí? Buen día, buen día. Flor, ¿dónde te encontrás? Viste que a mí me intriga siempre saber por los lugares. Yo en realidad vivo, soy criada y vivo en la Patagonia Argentina, en una ciudad que se llama General Roca, en provincia de Río Negro, en el base, en el alto base. Recién hablamos un poquitito, porque hoy es el Día del Viento, Día Global del Viento. Uy, acá no sabes el viento que hay. Claro, por eso. Hablamos un poquitito, mencionamos la Patagonia. Sí, sí, acá es la zona del viento esta. Flor, bueno, yo primero quiero preguntarte, ¿cuándo es el momento adecuado, si se quiere, para acudir a un decodificador? Bien, buena pregunta, buena pregunta. El momento adecuado es solamente cuando una persona siente que ha llegado el momento de preguntarse para qué me está pasando lo que me está pasando. Para qué tengo este síntoma físico, para qué tengo este conflicto en mi vida, para qué hay algo en mi vida o en mi realidad que no está sucediendo como a mí me gustaría, que puede ser en el ámbito de los vínculos, del trabajo, del dinero, de la pareja, de la familia, o también un síntoma físico, ¿no? Cualquier enfermedad o situación en el cuerpo, cuando alguien se pregunta para qué, ahí llega ese momento, que es un momento sagrado, como siempre digo. No tiene que ser ni antes ni después. A cada uno le llega esa inquietud, ese despertar cuando tiene que ser. Así que es algo que se siente, ¿no? Y cuando vienen las ganas de preguntarte el para qué, ¿no? ¿Qué hay más allá de esto que me está pasando? ¿Qué me está queriendo decir la vida con esto que me sucede? Ahí llega el momento, si uno lo siente, de acudir a un decodificador que te acompaña justamente a encontrar la lógica, la lógica inconsciente, ¿no? De lo que te está sucediendo. ¿Qué sería esa lógica inconsciente? La lógica inconsciente es, digamos, todo lo que nos sucede en la vida, el paradigma del cual se para la decodificación, es que todo aquello que nos sucede, ya sea en el cuerpo o en nuestra realidad, tiene un sentido, tiene un para qué. El cuerpo no se enferma porque sí. En la vida las situaciones no se te repiten porque sí o por azar, sino que tienen una lógica, es decir, hay un hilo conductor a lo largo de tu historia que te puede llevar a repetir patrones, a repetir vínculos, o que te puede llevar muchas veces a que el cuerpo termine por expresar biológicamente algo que emocionalmente, internamente vos no estás pudiendo ver, resolver, encontrarle una solución. Y digo inconsciente porque esto no es la conciencia, no es que una persona se enferma porque quiere, sino que el cuerpo pone a través de los síntomas un mensaje para ser decodificado justamente, ¿no? Es como que el síntoma es un código inconsciente, es una forma que tiene un mensaje específico. Y el decodificador justamente lo que hace es poder leer ese código y ayudarte a ver lo que hay a nivel inconsciente, lo que está en la sombra, como decimos. Cuando eso lo podemos ver, eso se hace consciente. Y solo podemos cambiar o transformar aquello de lo cual tomamos conciencia. No podemos cambiar nada que no reconocemos primero. Entonces el trabajo del decodificador es ese un poquito. Sí, sí, súper clara. Flor, te cuento que estoy con un ataque de tos, esto es real. Vengo mal de la garganta, pero justo en este momento todo se da para algo, ¿no? Aparte uno sabe lo que esperó la nota. La semana pasada estábamos queriendo estar con vos. O sea, es que a veces cuando pasa eso, que estabas con muchas ganas de escucharme y el cuerpo, como que seguramente algo de lo que dije te tocó y por ahí el cuerpo empieza como a manifestar. Esa es lo que te hizo un clic interno. Puede ser. ¡Ay, qué locura! Vamos a continuar de todas maneras. Sí, sí, sí. Yo estoy acá, alguien te va a charlar, no hay problema. Vos tranquila, toma agua. Bien, lo que quiero saber es si desde tu óptica, desde tu perspectiva, existe la posibilidad de sanar enfermedades crónicas, como por ejemplo el caso de la celiaquía. Vos sufriste de celiaquía hasta hace unos años y por lo que entiendo sos ex celíaca, que es algo fuerte para muchas personas este término de ex celíaca. Sí, en realidad, a ver, esta es mi verdad y yo siento que nada es imposible en la vida. Desde este paradigma donde sabemos que yo estoy creando mi realidad desde el inconsciente todo el tiempo y que el cuerpo es un canal de comunicación entre mi espíritu y mi personalidad que habita en esta experiencia, yo no creo en las casualidades, entonces creo que todo puede ser decodificado, todo puede ser escuchado. Tampoco te voy a decir que todo puede ser resuelto porque eso depende del proceso de cada persona, pero sí desde mi experiencia yo no creo en las enfermedades crónicas tal y como se lo comunica. En realidad nosotros decimos que la cronicidad de un síntoma es la cronicidad del conflicto. La persona de lo que no puede salir es de un conflicto que está viviendo, por eso se vuelve crónico. Así como también podríamos decir que una persona que todo el tiempo se vincula con el mismo tipo de parejas, cuando decimos todos que son infieles, eso también es algo crónico. Y no es que la cronicidad es de las personas que todas son infieles, sino que lo que tengo es un patrón que me hace caer nuevamente en un conflicto. Tomando conciencia de eso, como fue mi historia en el caso de la celiaquía, yo escuché a mi cuerpo, hice un trabajo muy profundo de escuchar el mensaje que me estaba dando. A mí la celiaquía me cambió la vida para siempre, un antes y un después. Y obviamente cuando yo escuché el mensaje de mi cuerpo, mi cuerpo no necesitó darme más que el mensaje. Tiene toda su lógica eso. El cuerpo no es tonto, vos pensá que el cuerpo te mantiene viva sin que vos estés teniendo que pensar en eso. Ustedes que me están escuchando en este momento, ninguno está pensando en respirar, en que su corazón lata, en que sus riñones filtran los líquidos del cuerpo. Esta maravillosa máquina lo hace todo sola, sin que ustedes tengan que ocuparse de eso. Entonces, cuando el cuerpo se enferma, entre comillas, yo digo, cuando el cuerpo está duelando a través de un síntoma, por algo lo hace. Y si escuchamos eso, he visto miles de veces personas con síntomas de fama, de esto es imposible, o eso va a ser muy difícil, y a veces se transforma, porque la persona escucha, escucha y cambia. ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas con respecto a la celiaquía? A la celiaquía yo me la diagnosticaron de grande, en algunos casos se diagnostican la infancia, a mí fue de grande, la verdad que yo nunca había tenido problemas, y mis primeros síntomas fueron bien intestinales. La celiaquía es una intolerancia alimentaria, que el cuerpo rechaza el gluten, entonces mis primeros síntomas empezaron a hacer la distensión abdominal, empezaba a tener inflamación, y eso fue como aumentando, ¿no? Yo no tenía un diagnóstico, y yo estuve bastante grave, digamos, con respecto a mis síntomas en aquel momento. Tuve internaciones, diarreas crónicas, deshidratación, pérdida de peso, falta de apetito, ya no quería comer. Bueno, fue una búsqueda como de nueve, diez meses de buscar el diagnóstico, y cuando llegó el diagnóstico, bueno, te retiran el gluten de tu dieta, entonces en ese momento es como santo remedio, ¿no? Porque de repente todo vuelve a la normalidad. Esos síntomas, claro, no están. Claro, pero como yo digo, lo que vuelve a la normalidad es el cuerpo. Mi vida no volvía a la normalidad. Yo había un montón de cosas que no estaban bien en mi vida. Y yo fue ahí que quise como escuchar qué está pasando, ¿no? De preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué esto? Y hubo un momento en que dijiste, como un antes y un después, digamos en todo este proceso, que dijiste, voy por acá, es por este lado. Sí, porque la realidad es que en el momento en que a mí me diagnosticaron, lo cual es muy importante ser diagnosticado porque uno alivia los síntomas, por supuesto, ¿no? Claro. Se puede pensar y comer y respirar un poco. Pero a mí lo que me pasaba era decir, yo no estoy comiendo gluten. Primero que vivía con un tupper en la cartera 24-7. O sea, he llegado ahí a casamientos con un tupper en la bolsa porque no podía comer lo que estaba en el lugar. Entonces, a mí eso me llevó a pensar que yo no quería padecer esto el resto de mi vida porque yo no quería estar toda mi vida no pudiendo comer nada de ningún lugar y teniendo que llevarme mi comida a todos lados. Y a su vez, porque yo era consciente que aunque mi cuerpo estaba aliviado de manera momentánea, mi vida, yo en mi vida estaba sufriendo situaciones. Tenía conflictos con mi papá. No estaba bien. Yo no era feliz internamente. Entonces, es como que en un momento dije, mi cuerpo me está queriendo decir algo. Yo no me puedo hacer la tonta haciendo de cuenta que acá no está pasando nada porque confiaba en mi cuerpo. Yo realmente creo que el cuerpo es un vehículo que nos habla. Es decir, lo podemos escuchar, adelante. Y ahí fue que me animé a decir, tengo que buscar algo más. Y ahí fue que llegué. Yo ya venía de muchos caminos espirituales o de autoconocimiento. Pero ahí fue que llegué a la decodificación y me enamoré. Nos enamoramos mutuamente. Flor, ¿y quién te acompañó a vos en este proceso de decodificar? A mí me acompañaron muchos consultores en decodificación que fui conociendo. Hubo una consultora en una primera instancia, Natalia se llama, fue la primera consultora en decodificación que conocí. Y ese fue un momento, un antes y un después. Porque yo llegué a su consulta por mi celiaquía. Y no me olvido más, yo venía de hacer terapia tradicional con psicólogos. Yo fui a psicóloga y sentí que en dos horas de consulta había sacado lo que tal vez no había sacado en 10 años de terapia. Cuando vos decís había sacado, porque hay mucha gente que nunca hizo una decodificación. Había podido expresar. Bien. Es como reconocer las emociones que están ocultas detrás de un síntoma. Siempre he visto cuando decimos, el cuerpo expresa lo que la boca calla. Entonces, de alguna manera, lo que acompañamos desde la decodificación es a encontrar las emociones que están ocultas detrás de un síntoma. Que cuando digo síntoma, en este caso estamos hablando de la celiaquía, que es un síntoma físico, pero que podría ser un síntoma en mi realidad, ¿no? Cualquier situación de tu vida, que a vos no te haga sentir plena, que a vos te traiga conflicto, puede ser trabajada como un síntoma, ¿no? Entonces, trabajamos sobre eso, sobre las emociones que están ocultas. Entonces, yo en ese momento liberé emociones totalmente escondidas. Y es como que, ¡puf! Salió todo eso que estaba. Fue increíble. ¡Qué conexión! Y a partir de ahí comencé ese camino. ¿Y qué descubriste de tu vida? ¿De tu vida ancestral? Porque uno va como recorriendo, ¿no? Mamá, papá, los abuelos, los bisabuelos. Sí. Va sanando. Primero que nada, creo que me descubrí a mí misma, me conocí a mí, ¿no? Estoy bien, soy en esta experiencia que estoy haciendo acá. Pero creo que las historias más fuertes que a mí me llevaron a comprender que mi síntoma no era en vano y que tenía toda la lógica inconsciente que hablábamos hace un ratito. Primero que cuando yo nací, eligieron como padrino a un padrino panadero. ¡Ah, mira! ¡Qué lucho! Y esto tiene mucho que ver con el gluten y las harinas. Y yo me tiré mucho tiempo adentro de una panadería porque me cuidaban. Mis papás tenían algunos problemas personales en ese momento, entonces me dejaban al cuidado de mis tíos en la panadería. Y viste los canastos de pan, esos canastos de las panaderías grandes. Bueno, esos los usaban tipo cuna o tipo corralito para que yo juegue. Así que imagínate lo que era para mí de chiquita el olor a pan, el olor a masa, la panadería. Yo estaba ahí adentro y había una suerte de abandono que yo sufría ahí, de no quedarme al cuidado de mis padres, ¿no? Y eso ya daba una impronta de mi propia historia y eso fue muy fuerte de darme cuenta porque yo no lo tenía en la conciencia de esa historia, ¿no? Y después la historia más fuerte, que realmente tuvo mucho que ver con la sanación de mi celiaquía y que yo me siento muy conectada a mis ancestros, sin conocerlos incluso algunos, fue que mis bisabuelos, mi bisabuelo en particular, mi bisabuelo paterno, era panadero. Y tenía una panadería en Córdoba que sigue existiendo todavía, que se llama La Pica Flor, y ahí pude ver que mi nombre estaba, en el nombre de esta panadería. Y mi bisabuelo engañaba a mi bisabuela con la empleada de la panadería, adentro de la panadería, ¿no? Entonces, el gluten había sido el testigo de historias muy dolorosas en la familia, porque mi bisabuela sufría esa infidelidad de manera silenciosa, no podía decir nada, pero todos lo sabían, ¿no? Y me acuerdo de una historia que me contaron, y es que en aquella época la harina venía en bolsas de lino, entonces mi bisabuelo le llevaba a mi bisabuela esa tela, le decía, con esto, hace y cosé las sábanas para nuestra cama. Así que siempre digo que mi bisabuela dormía en las bolsas que venían de la panadería, donde mi bisabuelo se acostaba con su amante. Muy fuerte eso, se me paró los pelos de la mano. A mí me pasó lo mismo, cuando descubrí esta historia fue entender que, y yo, de alguna manera, mi bisabuelo se llamaba igual que mi papá, y yo trabajaba con mi papá en el momento en que me enfermo, así que había toda una historia en el trabajar entre... Fue muy fuerte, y eso para mí fue un bombazo en su momento. Claro. Qué loco. No, me quedo pensando porque, bueno, mucha historia entrelazada, y a mí hay algo que me pasa por ahí cuando menciono, ¿no?, la decodificación, me dicen, no, pero yo no tengo ganas de volver para atrás, de estar insistiendo, pobres abuelos, dejarlos tranquilos, que descansen en paz. Es cierto que por ahí puede haber alguien que no quiera y está muy bien. Justo ayer estaba dando un curso y hablábamos de esto, de cuando alguien dice, no, no, yo no quiero volver al pasado, yo no quiero revolver esa historia. Lo que tenemos que saber es que nuestras historias son las bases de nuestra vida. Es como una casa. Los cimientos son esas historias. Si tus cimientos están flojos, están mal hechos o tienen dolor, te quiero avisar que cuando construyas hacia arriba tu casa, en algún momento las paredes se van a grietar, la humedad va a aparecer, se van a fisurar algunas cosas, porque las bases y los cimientos no son sólidos. Necesitamos trabajar esas bases y además tenemos que saber que este trabajo que nos propone por ahí la decodificación, o sea, mirá, es un trabajo hermoso porque a la larga vas a terminar honrando esas bases, esos cimientos y te vas a construir mucho más fuerte, ¿no? Por supuesto, cada uno a su tiempo y cuando lo siente. Flore, a vos a partir de descubrir este síntoma de la celiaquía, te cambió la vida completamente. Exactamente. ¿A qué te dedicabas antes de descubrir toda esta trama familiar, histórica? Antes, al principio cuando egresé del colegio secundario, empecé a estudiar abogacía, estudié dos años y ahí empezó mi crisis y abandoné. Siempre me gustaron estos caminos espirituales, pero yo no encontraba la manera de hacerlos. Entonces me puse a trabajar en la empresa familiar, en la empresa de mi papá, trabajaba con mi papá, que la celiaquía tiene mucho que ver con los conflictos paternos y tenía a mi papá una empresa de viajes, así que me dediqué durante muchos años a trabajar ahí, va, muchos años, no sé, cuatro años, por ende, y hasta que llegó el síntoma. Cuando llegó mi síntoma y yo empecé a preguntarme el para qué, me di cuenta que además mi propósito de vida no estaba ahí. Yo estaba siendo sumamente incoherente porque estaba dedicándome a algo que no era lo que yo amaba. Y dije todo. Es interesante esto que decís, cuando aparece el síntoma, yo empecé a preguntarme el para qué. Hay más opciones, más caminos a elegir cuando aparece un síntoma del tipo que sea. Síntoma, problema, ¿no? Físico, vincular, a eso le llamamos síntoma. Otra forma es, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Siempre a mí? Mirá lo que me hace. Ese es otro camino también posible. Que por ahí mucha gente toma. Claro, claro, exacto. A ver, por eso digo que el tiempo es sagrado de cada uno en preguntarse el para qué, ¿no? Pero yo siento que todo lo que nos sucede en la vida lo podemos usar para permanecer en el mismo lugar o como combustible para impulsarnos. Y yo elegí y elijo todos los días transformar toda la sombra, toda la oscuridad, todo lo que no me gusta en luz, ¿no? Y obviamente es un trabajo artesanal muy profundo, ¿no? En uno mismo. Pero claro que es válido. Y por supuesto al cuerpo o a la vida tenemos que atender desde todos los planos, ¿no? Desde el plano físico, desde el plano emocional, pero también siento que desde ese plano más espiritual o más trascendental a mí me cambió la vida eso. A mí me la cambió y no lo negocio, no lo cambio más. Viendo los resultados en mí, no solo físicos, ¿ves? No de eso que decías, de cómo cambió mi vida. Entiendo que mi camino es por acá. Bien. Hay una pregunta de un oyente que dice ¿Cualquier enfermedad crónica se puede curar? A ver, nosotros los decodificadores no juramos a nadie, ¿sí? Porque quien se enferma es uno mismo y quien se sana es uno mismo. La pregunta y la respuesta siempre están adentro de uno. Lo que hacemos los sanadores, pongo entre comillas así, por decirlo de alguna manera, es acompañarte a descubrir esas respuestas que están adentro tuyo pero que no las podés ver, ¿sí? Justamente estamos como enseguecidos por historias, por dolores, entonces no las podés ver. Yo, desde mi verdad, considero que todo se puede curar, pero por supuesto no todas las personas a veces están preparadas para hacer este proceso porque cada uno tiene sus tiempos, pero sí, lo he visto en mí, yo soy la convencida. Yo me he curado, me he sanado de cosas que tal vez de la manera tradicional te dicen, imagínate que sale la celiacía, que me dicen que es incurable. Yo creo 100% que sí, pero por supuesto se necesita que cada persona crea que es posible y que además sepamos que el objetivo de este camino de decodificar o de hacer conciencia no es solamente borrar un síntoma. El objetivo principal de tus síntomas es que vos transformes tu vida. Entonces, al fin de cuentas, siempre lo digo desde mi historia, para mí, sanar mi celiacía, o sea, volver a comer gluten, es anecdótico al lado de todo lo que se transformó en mi vida. Eso terminó siendo nada. Al lado de todo lo que cambió en mi vida, porque cambiaron mis vínculos, cambió mi trabajo, cambió mi economía, cambió mi cuerpo, cambió todo, mi amor propio, o sea, todo transforma. Entonces, lo otro queda como, al final, como la frutilla del postre, nada más. ¿Qué diferencia hay entre curar y sanar? Yo digo que curar es como cuando te lastimás, viste la piel y te pones una curita, ¿sí? O te pones ahí como un parche para que no te duela tanto. Curar es eso, es como parchar por un rato el dolor. Es como, bueno, me duele la cabeza, me tomo algo para calmarlo, ¿sí? Eso es curar, y está muy bien, porque a veces lo necesitamos, ¿cierto? Ahora, sanar es preguntarte para qué te duele la cabeza. Ok, ahora me tomé esto que me pasó el dolor, pero ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me quiere decir? Y ahí sanar cobra otro sentido que tiene que ver con escuchar a todas mis invenciones y transformar algo de mi vida, asumiendo que todo lo que me pasa me viene a informar que hay algo que puedo transformar en mí, ¿sí? Y que me puede llevar a expandirme y a evolucionar. Obviamente es un trabajito de obrero, ¿no? A veces no es muy lindo meterse ahí porque nos encontramos con cosas que nos duelen y por eso a veces acompañar desde la decodificación o desde cualquier terapia que nos acompañe a procesar o a gestionar las emociones es válida para no tracercarlos solos a ese camino, ¿no? Vos decís un trabajito de obrero y me viene a la mente una herramienta, si se quiere, que vos usás en tus redes que es el humor consciente, que me parece algo, al menos a mí, espléndido. Una de las mejores herramientas, ¿no? El humor consciente dentro de este camino de vida espiritual o de este camino de obrero, como vos lo llamaste recién. Lo que uno se puede llegar a chocar, ¿no? En contraposición con lo que se imagina y después la realidad. Sí, yo uso mucho el humor para desdramatizar porque a veces cuando estamos con un conflicto en nuestra vida ni hablar con una enfermedad a veces estamos sumergidos en el drama sin darnos cuenta, ¿no? Entonces a mí usar el humor a veces ayuda primero a saber a lo que principalmente ayuda a que el cerebro se relaje y que eso es muy importante para la decodificación, que tu cerebro se relaje, ¿sí? Yo, por ejemplo, me río, hago humor con mi historia de celiaquía, ¿no? Porque a veces muchas personas que vivieron ese síntoma como yo pasamos, yo digo, 24 horas arriba del licador. Entonces, digo, me río de mí misma porque es una manera también de desdramatizarlo, de bajar el estrés que eso genera, ¿sí? Y de poder así a veces meterme a trabajar en historias que si no las tomara con un poquito de humor están demasiado rígidas, ¿no? Entonces a veces el humor ayuda a desdramatizar y a bajar el estrés sobre todo porque el estrés es lo que nos enferma, ¿eh? Sobre todo un estrés inconsciente. Entonces a veces el humor ayuda un poquito a pasarlo mejor. Flor, en esto que decís, lo inconsciente, ¿no? Es lo que nos enferma. ¿Ahí cómo podemos detectar eso? Porque por ahí hay algo que no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo hacemos con eso? Justamente cuando hay un síntoma, ya sea en el plano de mi vida o en mi cuerpo, es porque hay algo que yo no estoy pudiendo ver. Cuando alguien dice, yo sé por qué tengo esta enfermedad, es muy probable que eso no sea el motivo porque si lo estoy viendo, no tendría que tener síntomas. Justamente el síntoma nos avisa de que hay algo que yo no estoy pudiendo hacer conciencia, no estoy pudiendo ver, ¿sí? Entonces, como no lo estoy pudiendo ver, a veces, si tengo experiencia y si es algo pequeño, alguien me dice algo y me dispara una historia y me doy cuenta rápidamente de qué es lo que me está pasando, otras veces no lo puedo ver por mí mismo, entonces ahí lo que recomendamos es trabajar con un consultor en decodificación, en este caso, porque el consultor es como que te pone un espejo, ¿viste? Y te hace ver esas partes que vos no estás pudiendo ver, ¿sí? A mí me pasó con mi celiaquía, yo cuando fui a consulta la primera vez, de repente me hicieron tres preguntas y fue como que me desarmaron, ¿viste? Fue como que ahí en entre ellos, dije mira todo lo que me estaba pasando y yo no me estaba dando cuenta, no lo podía ver. Generalmente no lo podemos ver porque eso que no queremos ver nos genera dolor. Nuestro consciente tiene un maravilloso mecanismo de protección que es ponernos un velo ante el dolor para no sufrir, ¿sí? El punto es que acá vamos a correr ese velo para conectar con el dolor, pero no para que te quedes permaneciendo en ese dolor por siempre, sino para que entremos al dolor, lo escuchemos, lo elaboremos, lo gestionemos y ese dolor se pueda transformar en el combustible que te impulse a expandirte en tu vida. No es para permanecer ahí, ¿sí? Pero bueno, es un trabajito, como te decía, de hormiguita, ¿sí? ¿Todas las historias de celiaquía están vinculadas en la historia familiar a alguna panadería, a alguien que haya trabajado en torno a la harina? A ver, no siempre, no tiene por qué siempre tener historias de panadería, lo que más bien decimos es que en la celiaquía hay dos conflictos fuertes. Uno que tiene que ver con el padre o con las figuras paternas, ¿por qué? Porque el gluten, que es el elemento al cual se es alérgico de alguna manera con la celiaquía, es el elemento primordial que se encuentra en el trigo, ¿sí? Y con el trigo se elabora el pan. Y el pan, de manera arquetípica, de manera simbólica, representa al padre. ¿Viste? Cuando decimos en la historia el padre es el que trae el pan a la mesa, o podés ver, por ejemplo, en la imagen de Cristo repartiendo los panes, Cristo es una imagen de figura paterna, de un padre, ¿no? Más allá de si creo la religión o no, esto es una cuestión colectiva que está instalada en el inconsciente colectivo. Entonces, las historias de celiaquía tienen en su historia conflictos con las figuras paternas, sobre todo conflictos con la autoridad, donde siento que esa autoridad es más bien autoritaria, o me siento obligada o obligado ante mi padre o ante una figura paterna. Una figura de autoridad puede ser un padre, un jefe, una pareja, ¿sí? Todo lo que me representa es figuras de autoridad. Eso en primer lugar. Y por otro lado, el gluten en sí, que a veces estamos presentes en las harinas, en el tío y demás, ha sido testigo de hechos dolorosos en la historia. Puede ser una panadería, una fábrica de pastas, alguien que se dedicaba a los campos y tenía cosechado el trigo, ¿sí? Alguien que, una abuela que se dedicaba a cocinar en su casa y amasaba y que venimos mucho de esas historias, ¿no? Y tal vez el gluten fue testigo de dramas, de dolores, ¿sí? Yo le diría que no hay confisionarse tanto con encontrar al gluten en sí en la historia, sino los conflictos que estuvieron alrededor. Como yo te contaba, ¿no? En mi historia el problema no fue la panadería, sino lo que sucedía alrededor de esa panadería, ¿no? Entonces hay que encontrar esos dolores que están ahí guardados. Flor, me está pasando algo que ya lo estoy vinculando con mi historia personal. ¿Nombraste dos, tres cositas claves de mi historia personal y otra vez me vino el... No, tremendo, tremendo. Y bueno, sí, sucede. Tranquila, tranquila que estás tomando conciencia. Sí, sí. Flor, bueno, hay varios mensajes preguntando ¿dónde encuentro a esta chica? Por favor, me la quiero traer a la mesita de luz. Bueno, la más fácil es que puedan entrar a mi página web que es www.florceruti.com Ceruti con C y WT. Ahí está toda mi información, mi historia, hay recursos gratuitos para descargarse si quieren leer algo, hay videos, hay material y desde ahí pueden entrar a mis redes sociales también, en mi Instagram que estoy como flor-ceruti, ahí me encuentran seguro y ahí comparto un montón de cosas siempre. Y en mi canal de YouTube también hay videos de Celia Aquí a que alguien los quiere ver, estoy como florceruti ahí también, pero mi página web está como todo más fácil para encontrarla. Flor, ¿y podemos tomar una sesión con vos sea por tema celiaquía o cualquier otro tema físico o espiritual si se quiere, más emocional? Sí, por supuesto, sí, yo trabajo atendiendo de manera individual y también brindando algunos cursos, talleres, conferencias, nuevas cosas que se vienen también, así que sí, y ahí están todos los medios de contacto, mi página web está todo a los que quieran contactar. Flor trabaja, atiende de manera virtual también, porque ahí también estaban preguntando. Sí, trabajo de manera virtual, trabajo de manera online, ya lo hacía antes de la pandemia y después con la pandemia ya se instaló 100% y es maravilloso lo que sucede desde la virtualidad porque trabajamos igual que si lo estuviéramos haciendo en persona. Claro. Hermoso. Qué placer esta nota. una palabra, una frase que a vos te venga a decirle a tu celiaquía, a tu ex celiaquía. A mi ex celiaquía que sin hacer apología de la enfermedad por supuesto, pero que le agradezco su insistencia porque si no hubiera insistido tanto yo no estaría hablando con ustedes hoy acá. Claro. Así que. Tal cual. Le agradecemos nosotros también. Sí, sí, sí. Sí, así es. Cambió la vida. Flor, gracias por traernos tu luz a Terrible Mañana. Te admiro mucho, te sigo ahí en redes y bueno, siempre estoy mirando una que otra cosita de todo lo que vas haciendo y yo considero que es un material súper enriquecedor para todos los humanos que estamos transitando este mundo, esta vida. Así que, gracias y bueno, me encantó tenerte, nos encantó tenerte acá esta mañana. Sí, te agradecemos profundamente. Pese a los obstáculos de mi voz. Ya verás ahí qué te pasó internamente. Ya estaré procesando. Tienes que seguir con Flor. Qué lindo, Flor, escucharte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer, un placer ser parte de este programa. Gracias. Un abrazo para toda la Patagonia. Muchas gracias. Radio Negro y toda la Patagonia. Gracias, un beso enorme. Un beso. Bueno, ahí la teníamos a Florencia Ceruti, ella es consultora en decodificación y ex celíaca, ¿sí? Estuvimos hablando de la manera de abordar algunas enfermedades crónicas o cualquier tipo de síntoma, enfermedad, a través de la decodificación, que es otra perspectiva, otra mirada válida también. Ya venimos. Gracias. Gracias.